Buenos días, mis queridos alumnos del grado cuarto de primaria Ateneo Moderno. Les habla su profesor Wilmer Manjárez García, licenciado en Artítico. Hoy vamos a trabajar algo sencillo, secuencias de círculos. Círculo es lo que está dentro de una circunferencia. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente el manejo de este pequeño elemento, el compás. Vamos a divertirnos, vamos a hacer dos trabajitos. Primero les voy a enseñar a hacer los aros del símbolo de las olimpiadas. Todas las olimpiadas que se celebran a nivel mundial tienen sus símbolos. Son cinco aros. Es sencillo. Y después vamos a hacer una secuencia de círculos. Muy bonita. Vamos a hacer la letra S. ¿Qué es una secuencia? Son seguidos, seguidos, seguidos. Eso se llama secuencia. Cuando un elemento va al lado de otro. Eso es secuencia. Simplemente es eso. Vamos a llevar varios círculos. Vamos a jugar manos a la obra. Materiales, colores, los dos compás, porque me gustan los dos. Lápiz, borrador, reglas, escuadra y tublo. Manos a la obra. Volvemos. Como podrán darse cuenta, aquí tengo la hoja completa. Tengo la escuadra. Ustedes hay una regla. Lo voy a subir un poquito. Lo voy a subir aquí, no en toda la mitad. Aquí voy a trazar una línea. Ya ubicada esa línea, voy a tomar mi compás. ¿A cuánto lo voy a abrir? A 4 centímetros. Del 10 al 14 me da 4 centímetros. Escojo un punto. Vamos a poner primero el puntito. Aquí escojo el punto. Ubico. Y miren lo sencillo que es. Tengo el primer arma. ¿Qué debo hacer? Separarlo de un centímetro. Aquí está un centímetro. Si lo separo un centímetro. Aquí me va a dar el otro punto. Coloco mi compás. Recuerden lo que les expliqué. Solamente se agarra aquí. Y vean. Tengo mi dibujo. Marco otro centímetro acá. Punto los cuatro. Y aquí tengo el tercer aro. Es muy sencillo. Ubico la escuadra de este lado. La regla de este lado. Y vamos a escoger esta escuadra. Aquí en la mitad de los dos círculos. Voy a bajar una línea muy suave. Bien. Lo mismo voy a hacer de este lado. En toda la mitad del círculo. Bajo una línea muy suave. ¿Qué debo? Marcar cuatro centímetros. A los cuatro centímetros. Marco el punto. Y. Ubico otra vez mi compás. Y hago el círculo. Mírenlo como está entrelazado. De este lado. La misma situación. Terminado esto. Esto lo tengo a cuatro centímetros. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a recoger. A tres centímetros y medio. O sea. Medio centímetro menos. Aquí lo tengo. Ya tengo todos los puntos. Donde coloque el compás. Voy a repetir. Y aquí tengo el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto. Ya terminé mi trabajo. ¿Qué toca ahora? Borrar. ¿Qué voy a borrar? Los espacios que no necesito. Recuerden que un aro debe estar entrelazado con esto. Empecemos con este. Digamos que este va por arriba. Si este va por arriba. ¿Qué tengo que hacer? Borrar las dos líneas. Ya doy aquí que este va por debajo. Si este va por encima. Allá debe pasar por debajo. O sea que debe ser lo contrario. Entonces. Mírenlo. Ahí está clarito. Aquí pasa por encima. Aquí pasa por debajo. Acá voy haciendo lo mismo. Si este pasó por encima. Aquí debe pasar por debajo. Mírenlo. Y acá va a pasar por encima. Mírenlo. Clarito. Por encima. Y por debajo. Por debajo. Y por encima. Ya están entrelazados. ¿Qué vamos a hacer? A colorearlos. Son los símbolos de las olimpiadas. Todas las olimpiadas que se celebran a nivel mundial. Este es el símbolo. Tienen sus colores. Negro. Creo que es azul. Amarillo. Verde. Rojo. Negro. Amarillo. Azul. Verde. Y rojo. Esos son todos. Los coloreal. No se les olvide colocar el nombre. El grado. La fella. Y espero las observaciones. Espero que me lo manden mis hijos. Feliz día. Feliz día.